Buenas, Tauro. Ajá. Vamos a hacer ahora el Tauro, pero el Tauro soltero. Vamos a ver qué viene para ellos. Tauro soltero. ¿Qué pasa con ellos? Tauro soltero. ¿Qué viene para ellos? Bueno, viene algo para ellos. Viene girando. No sé si viene nuevo inicio o nuevos inicios de trabajo, de relaciones. O de un lugar, de una casa. Viene nuevos inicios para ustedes. Empieza con esa carta. Y el robo. Así que, si te vas para otro lugar, mira bien dónde es. Si no ha habido robo, saque lugares malos y lugares buenos. Escoge un lugar bueno porque tienes un robo. Te van a robar. Dice que posiblemente tenga, o alguien venga a hacerte una proposición de lo que es un negocio de dos. No lo aceptes. No lo aceptes porque te van a robar. No le des dinero a nadie. No le prestes dinero a nadie porque no te lo van a devolver. También dice como que estás enamorado, enamorada. Y dice que no tomes las decisiones rápidamente. También puedes que venga correo, que venga cartas. Y sean buenas noticias para ti o importante también. Puede ser. Viene un éxito no esperado. Y viene, te vas a enamorar. Pero aquí tú estás muy pensativo. Quieres no, como no fracasar. ¿Entiendes? Y estás en guardia, esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Porque tienes en mente un negocio. Tienes en mente que vas a hacer un negocio o lo vas a agrandar. También dice que posible tú pienses que no tengas familia, que no tengas amigos, que no tengas a alguien. O que tú piensas que no te quieren. Y eso no es así. Hay veces que tú te pones un poco farruco y no entiendes, ¿no? Pero puede ser que sea verdad. Porque hay personas que son así. Pero yo estoy viendo más o menos que sí pueden ser algunas personas, pero no todas en general. Va a haber una conversación contigo. Tú estás sufriendo mucho. No sé si es por la familia, por separación de familia. Pero aquí sabes que estás desilusionada, desilusionado. De lo que es la relación, todo. Trabajo, todo. Vaya, no. Aquí hay una muchacha joven que te está haciendo daño. Una persona más de 30 años. Que no es mayor. Y con mucha fuerza te está haciendo mucho daño. Aquí hay como arrepentimiento, lamentación de haber hecho algo. Imposible. Alguien te haya regañado o alguien te haya dicho algo que tú te echaste a llorar. Te dolió mucho lo que te dijeron. Vaya, como que te tocaron, ¿ves? No sé qué pasó. Aquí sale una persona muy dominante. Un hombre muy dominante. También viene como mucho sufrimiento para ti. Mucha depresión. Como que no puedes dormir. Mucha preocupación. Es posible que alguien venga a decirte algo que no le gustó que tú hiciste algo. Aquí viene como un término. Aquí se va a terminar algo. No sé si es una relación. Es un trabajo. Negocio. Pero aquí se termina algo que te va a doler mucho a ti. Y te están vigilando. Te están observando. No sé quién, pero te están observando. Tienes que tener cuidado. Viene un nuevo inicio. Ese nuevo inicio va a venir con muchos problemas para ti. Muchísimos. Y peleas, ¿ves? Mira. Tienes un nuevo inicio. Más y que, en barco, ese nuevo inicio te va a traer mucho, mucho, mucho daño para ti. Tú vas a llegar el momento que vas a decir, mirá para adelante y para atrás no conoce a nadie. Vas a seguir camine, 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 camine. Lo que dejaste atrás no te interesa. Porque hay mucha maldad. Aquí te van a hacer también propuestas. Lo mismo de trabajo, que de amor, que de venta y compra. Hay una persona que está casada o casado ahí en tu vida. También dice como que tú vas a hacer un viaje y que te vas a quedar mirando para atrás. Como que fueras a dejar algo que tú no quieres dejar. No vayas entonces. Si te vas a ir triste a dar un viaje, no vayas. Pero bueno, tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Sale que tienes miedo a hacer algo. Y sale también una persona también de signos de ustedes, para ustedes. Y viene avance, también viene iré desde el movimiento. Pero vas a coger valor para hacer algo. Dice que encuentras muy bonita, muy bonito a una persona. Juicio a favor propio. Dice que alguien tiene, o tú tienes propósito con alguien, o alguien tiene propósito contigo. Uno de los dos. También la relación está muy fría. Ya sea de familia, ya sea de matrimonio, de novio, de amigos. Está fría la relación. Y aquí dice que vas a cortar por lo sano. Vas a dejar el pasado atrás. El pasado pisado, como dicen ustedes. Aquí viene mucha luz. O tú vas a estar con una persona que te va a dar mucha luz. Mucho desenvolvimiento. Vas a salir adelante. Aquí hay algún alejamiento. Posiblemente usted se peleó con alguien. Con alguna... Con alguna pareja, ¿no? Porque te decían cosas malas a ti de esa pareja. Y le decían cosas a la otra pareja malas de... Como ya hablaban más de ti y más de ella en opuesto. Te hablaban más de ella y a ella le hablaban más de ti. También salió que... Aquí algo se rompió. Vienen acontecimientos y cambios para ti. Posiblemente abandones una relación, un trabajo, un país. Y estás ahorrando dinero. Porque llevas mucha carga encima de ti. Pero aquí viene el logro. Vas a lograr algo que tú quieres. Vas a conquistar a algo. O a alguien. Vienen buenas noticias. Dice que te vas a sentir muy alegre por eso. Y... Como que te quieren arreglarle tu vida, Tauro. A ti te quieren arreglar tu vida. Te la están arreglando. O tu familia. O tus amigos. Parece que tú eres un signo de que... Las personas de tu familia se meten en... Como que para... Como que tú no llevas bien lo que es tu vida. Y tu familia, pues se meten en ese problema. Yo si te digo a ti... Nadie tiene que decirte a ti... Nadie tiene que decirte a ti... De la forma que tú tienes que vivir y de la forma que tú tienes que vivir y de la forma que tú tienes que hacer. Eso es tuyo. Solamente tuyo. Claro. No yendo por un mal paso. ¿Me entiendes? Pero nadie te va a decir a ti, no, no pinta la casa azul, pinta la morada. ¿Quién eres tú? Esa es tu casa. ¿Me entiendes? Entonces, esa es tu vida. La vida tuya, la amas tú y la desamas tú. También dice que... Te sientes atada o atado. Aquí hay... Aquí hay traición. Una traición total. Y también te sientes atada o atado a algo, a alguna pareja o algo así. Viene el nuevo comienzo. Con mucha pasión. Viene un amor muy bonito. Viene aquí otro nuevo comienzo, pero con mucho amor. El pasado regresa. Aquí sale... Una persona casada o casado. También te coge muchos defectos a ti. Te dicen que tú no haces nada que sirva. Y la que no hace nada que sirva, es la que te gusta diciendo. También dice que hay sentimientos ocultos por alguien. O tú tienes sentimientos ocultos o alguien tiene sentimientos ocultos por ti. Dice que esa verdad se va a saber si no es hoy o mañana. Aquí no hay verdad oculta. Ni mentira oculta. Todo se sabe. Vas a tener una cita de amor muy bonita. O como que fueras a pedir perdón. ¿No? O discúlpame. Es más mejor. Discúlpame que perdón. Porque tú tienes que pedir perdón a nadie. Discúlpame o fallé o no sé. Así más o menos. Dice que tu vida está en un desbalance. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y todavía sigue anclado en el pasado. No sales de ahí. Pero en ese pasado yo creo que hubo muchas traiciones. Tu pareja te traicionó. Aquí vas a tener una conversación bien tranquila. Sobre una relación estable. Sueños logrados. Y la justicia divina te va a ayudar. Vamos ahora para los casados. Vamos ahora para los casados. Vamos a ver para los casados. Ahí viene. Para los tauro pero casados. Vamos ahora para los casados. Vamos ahora para los casados. Vamos ahora si... Vamos ahora si... Vamos ahora si... Vamos a ver Tauro casado ¿Qué viene para él? Para los Tauros casados En este año 2022 ¿Qué va a pasar con su relación? ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Con su vida? Bueno Aquí dice que Vas a crear algo Dice que debes de hacer En tu vida un cambio Un cambio como Crear algo nuevo Dice que Que te va a motivar ¿No? Te vas a hacer algo Y te va a hacer más próspero para ti Dice que vienen relaciones nuevas También vienen trabajos Dice que es una buena racha para ti Vamos a ver Tauro casado Te patas arriba Te patas arriba Te maldicen también Hay mucha envidia Dice que vienen problemas y conflictos para ti Tienes que quitarte esto de arriba Tienes que quitarte esto de arriba Porque no vas a descansar En ningún Ninguna relación Y en ningún trabajo Y en ningún trabajo Sale también que tú das Tú necesitas recibir Posiblemente En tu relación Tú veas Ay mi amor Mi vida Mi tesoro Y la otra Y la otra pareja O el otro O el otro No te decía Ni más De otra parte ¿Me entiendes? No te daban un beso No te acariciaban No te entiendes Aquí para dar Que recibir siempre Dice Es bueno Siempre recibir Cuando Todo está En una relación De amor De relación De trabajo En una relación De familia Dice que tienes Que ponerte al día En eso Porque parece Que alguien Está dando más O tú das más O la pareja Tuya Da más Entonces Tienes que Estar a la viva Para que Puedas La relación Se formalice bien También dice Que tú mismo Haces que Que salgan Las cosas mal Dice que Te está afectando Posiblemente El corazón El corazón Tuyo Se esté Afectando También dice Que Posible Te roben Y Van A Como A pasar Es Es como Van a robar ¿No? Y vas a caer Tú De responsable Posiblemente Eso sea En el trabajo O algo Se perdió En tu En tu En tu casa Y te van a echar La culpa a ti Hay algo Que se va a perder Y tú vas a ser El culpable No sé si es En tu trabajo En tu casa Pero te van a echar A ti el robo Dice que Vas a Sentirás Mucho placer Al conocer Una persona Dice que La cual Va a ser Tu alma Gemela Mira esto Que bonito Dice que Cupido Cupido Se encargará De De flecharlos A ambos Que bonito Eso va a ser En un lugar Donde vayan a pasear ¿No? Y De ahí mismo Llegó Dice que Va a venir Escasez Se aproxima Una Escasez Para ti Pero que Tiene Que Sobrellevarla Porque No durará Tanto Dice De nuevo Vas a tener Las riendas De tu vida Hay que Hay traición Dice que Tenga mucho cuidado No 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 comenten Nada De tu vida Aquí hay alguien Que está Llevando Y trayendo En la vida De ustedes No comentes Nada De la vida De ustedes También Dice que Hay personas Que tienen Que No No son Amigos Ni son Familias Tuyas ¿No entiendes? Porque usan Careta Usan Doble cara También Dice que Debes de Poner Una careta Detrás De la puerta De tu casa Compra Una careta De eso De payaso O algo así Y ponlo Detrás De la puerta De tu casa Mirando Para adentro No mirando Para afuera También Dice Que tienes Muchos enemigos Dice En tu trabajo No confías En nadie Puesto que Te tratan Con mucho Egoísmo Que tienes Mucha envidia Que trabajo Tauro Y así Y así Mismo Y todo Te trata Con egoísmo Fieres Si son Malos Dice Que viene Una traición Cuidado Dice Que se Aproxima Una traición Si no La tienes No confíes En nadie En relación Ni Teniendo Relación Confíe ¿Me entiendes? Dice También Que Hay enemigos También Dice Que en el Trabajo En la Familia Dice Que va A pasar Bien Mal Corazón Dice Que vas A pasar Bien Mal Un momento De tu Vida Porque va A haber Una traición Bien Grande Para ti Así Que ándate Liviano No No Hables Tranquilo O tranquila ¿Para qué? Para que no sepan Nada de ti Porque hay alguien Que quiere Embarcarte Para que sepan También Aquí hay Como Estás Enamorado O enamorada Pero Tienes Miedo Tienes Miedo De decirle A la persona Que te gusta O a un marón O a una hembra Es mejor Que se lo diga Para que no Pierdas tiempo Porque Tal vez Esa persona No está Enamorada De ti O enamorado De ti Y tú sigues Como un bobo Una boba Detrás de esa mujer O ese hombre Y ese hombre No te quiere Ni siente nada Por ti ¿Me entiendes? Se lo dice Tú me gustas ¿Qué pasó? ¿Aquí es lo que hay? ¿Sí? ¿No? Bueno Ya Eso es fácil Y en tu vida Va a pasar un milagro ¿Viste? Un milagro Que te lo va Te lo va a dar Ovatalás Pídele Ovatalás Que el milagro Te lo va a dar Él Qué lindo Ese milagro Va a llegar A tu vida Cuando menos Tú te lo imaginas Porque Estás pidiendo Algo Y se te va A cumplir Y pídanselo Directamente A Ovatalás También dice Que Como que En el trabajo Hay personas Como que se sienten Mejor que tú ¿Va? ¿Por qué? Porque yo tengo Más nivel que tú Yo soy jefe personal Y tú eres una Limpia piso ¿Me entiendes? Y hay cosas De menor Y mayor Eso es Bull Y cosas De esas Los males Que son También Que O viene Una persona Brillante Inteligente Para ti O Eres tú Alguien va a venir O eres tú Una persona Muy buena Posiblemente Con un futuro Bello Precioso Contigo También dice Que Alineas Tu cuadro Espiritual Oige Tienes que atender Tu cuadro ¿Por qué? Para que Para que tu vida Sea más próspera En el amor Y en todos los demás El Tauro Es una persona Muertera Va Se le acercan Mucho Muchos muertos Y Esos muertos Que vienen Donde estás tú Se quieren Quedar ahí Porque sabe Que tú Lo puedes pasar Sabe que tú Lo puedes ayudar Y entonces Necesitas Alinear Tu cuadro ¿Viste mi corazón? Con tu bóveda Con los muertos Tuyos Tuyos Para cuando tú Saques por ahí Que se te Se te Se te Que venga cualquier otro muerto Para ti Entonces Va para tu cuadro espiritual Oíste mi vida Dice que tienes que perdonar A alguien Pero De corazón También no tener Rencón Por algo Que te ha hecho Dice que tienes que estar Positivo Para que llegue Una sorpresa Que no Lo Esperabas Dice que tienes que estar Positivamente Porque esa sorpresa Viene corazón ¿Qué te parece? Y te van a relevar Un secreto Hay un secreto Que te van a decir Que tú no lo sabías Ya sea de un trabajo De O de una pareja No sé Aquí hay Relevación De secreto Y te vas a enterar Porque te lo van a decir Vamos ahora Para el presente De los Tauro Vamos a ver El presente De los Tauro Que viene Dice que estás Desolucionado Desolucionada De la relación De un trabajo De la vida De tus amigos De tu familia De tu pareja Aquí vas a cerrar ciclo También dice que vienen papeles Vienen papeles legales También dice que vas a coger Como Te vas a empoderar ¿No? Vas a coger valor Para hacer algo Que viene una transformación Pero esa transformación Viene una pérdida Junto contigo Con ella Y también dice Que hay una persona Que está casada O casado En tu vida También dice Que estás ahorrando dinero Dice que viene un amor Muy bonito para ti Y el juicio El juicio divino Lo vas a ganar También vas a hacer Un viaje Vienes pensado Hoy por hoy Hacer un viaje O hacerle Un cambio de casa Un cambio de trabajo Posiblemente Posiblemente La familia O hayas tenido problemas Con la familia Aquí hay brujería Para ti Mi corazón Y es de una persona Mayor de 30 años No es una persona joven No es una persona Mayor No Se volvió a salir Ahora Tienes que tener cuidado Con esa persona No sé si tú La conocerás Pero es mujer Y es mayor De 30 años 40 50 Hasta ahí Más o menos Aquí viene una pelea Yo he peleado Una pelea grande O sea Entre varias personas También dice que Que no Que no hagan Como que Cuando vas a firmar Algo El hilo Porque te van a hacer Tampa Para que Para que tú mismo Sentencia O tú misma Sentencia Lo que Contra tuya Y viene el pasado ¿Alguien se va? Posible Viene el pasado Dice que hay Mucho arrepentimiento También hay Como Desconfianza Dudas Por algo Por alguien Y Posible Tengas que hacer Una toma De decisiones También Dice que Llevas Mucha carga Encima de ti Tienes mucho sueño Pero Soy una pila de pájaros Pero Mejor tener Uno volando Que quinitos Ahí arriba Así Sabe Como que Te va a venir Una relación Muy bonita Estable Una relación De verdad No de mentira Porque aquí Dice que Hubo traición En tu relación A ti te engañaron En tu relación Una tercera Persona Dice que Ha habido Cambios Muy drásticos Para ti Dice Dice que Vas a conquistar A alguien O alguien Te conquista También Dice que Vienen Logros Vas a tener Que hacer Entre dos Vas a tener Que escoger Dice que En tu En tu trabajo Como 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 que te Critican Hasta Se ríen De ti Aquí hay una Persona Que le gusta Que hagan Las cosas De manera Que esa Persona Quiere Ya sea Hembro O varón Haber Una conversación Pero viene Un nuevo inicio Con manifestaciones Es un nuevo inicio Con golpes Cuidado Con los robos Dice que Tu has llorado Mucho Oculto O oculta También Te sientes Muy solo Muy sola Te sientes Como deprimido Yo te veo Como sentada Sentado En una Butaca O en un sillón En cabeza y bajo Como Como Lamentándote De algo Viene también Posible Un negocio Entre dos También Dice que Hay mucho Sufrimiento Tienes mucho Sufrimiento Tauro La La relación Está muy fría Demasiadamente Fría Aquí viene Alguien que está Casada O casado Alguien viene Para ustedes Casada O casado Vamos a ver Ahora El futuro El futuro Vamos a ver Futuro De los Tauro Que viene Para ellos Hoy por hoy Vamos a ver Bueno Dice que Tienes que cambiar La forma De comer Porque te está Afectando Tu Salud Tienes que Mejorar tu dieta Para que mejore Tu salud También Dice que Deja que brille Tu verdadero Yo Porque eres Extraordinariamente Bella O bello Vas a Sanar Vas a Curar Verás Te vas A curar De algo Que te han Hecho Mucho Daño Esta Situación Y Esta Situación Y tú Están Rodeados De energía Sanadora Quiere decir Que los Están Al lado Tuyo Para quitar Te toda Esa mala Influencia Todas Cosas Malas Esas Que tienes Ante Dedo Tuyo Y dice Que lo que Pides De camino Ten paciencia Pues primero Debes Darse Una serie De condiciones Que están Ocultas Se van a Saber Algo Que está Oculto Primero Antes De Tener Lo que Tú Quieres Vas Vas a ir Para otro Hogar Otro Nuevo Hogar Viene Una Mudanza Dice Que es Un Paso A La Dirección Correcta También Tienes Un Proyecto Espresarial Dice Que Confíes Y Esprende Una Nueva Idea De Negocio O Una Oportunidad Laboral Que Te van A Dar O Vas A Hacer Un Negocio O Te van A Dar Un Puesto En Un Lugar Bien Bueno Dice Que Tu Deseo Está A Tu Alcance Tien Fe Pues Tien Todo A Tu Favor Todo Te Está Ayudando Para Que Salles Adelante Corazón Dice Que Haga Hacer Ejercicio Dice Que Cuando Tu Cuerpo Se Fortalece Empieza A Sentir Te Más Fuerte En Todos Los Sentidos Quiere Decir Que No Te Siente No Permanezca Sentado O Sentada Al Ejercicio Camina Largo Y Dice Que Utilizas Tus Habilidades Para Poder Resolver Esta Situación Puedes Hacerlo Así Que Llamas A Tus Muertos Llamas Tus Guías Tus Santos Tus Dios No Se Pero Tú Lo Puedes Hacer También En El Invierno En Los Meses Invernales Dice Que Quieres Conciencia De La Respuesta De Tu Pregar Y Afirmaciones En En El Invierno Va Realizarse Algo Que Tú Quieres Mi Vida También Dice Que Tu Propósito De Vida Implica Formar A Todo En La Sanación Y Espiritualidad Eres Una Persona Muy Espiritual Estoy Viendo Acá Y Vamos Para Los De Más De 50 Años Más De 50 Años Tauro Que Viene Para Bueno Aquí Aquí Te Está Manipulando Corazón No Te Dejes Manipular Es Lo Que Tu Corazón De Intuición Te Diga Dice Que Vas A Tener Que Elegir Hay Una Elección Que Tienes Que Hacer Ese Es Tu Problema No El Problema De La Gente Y Dice Que Viene Responsabilidad Para Ti Quiere Decir Que Le Pueden Elevar En Lo Que Es En El Vas A Tener Más Responsabilidad En Tu Mismo Negocio Aquí Hay Mucho Sacrificio Te Has Sacrificado Mucho En Mano Corazón Dice Que Vienen Compromisos Para Ti Y Sigue Tu Intinto Tu Intinto Te Va A Decir A Ti Lo Que Tú Tienes Que Hacer Porque Hay Alguien Aquí Como Que Te Estar Desafiando Te Está Como Sacando De Quicio Va También Tienes Mucho Mucho Obstáculo Y También Dice Que Tienes Una Desilusión Tú Te Has Desilusionado De Algo De Alguien Pero Tú Te Vas A Sentir Bien Después O Porque Te Va A Llegar Una Idea Muy Buena Para Ti También Dice Que Te Va A Llegar Ide Desenvolvimiento Bastante Pero Aquí Están Los Obstáculos Por Esos Obstáculos Tienen Que Quitarse Si No Saben Que Es Así Si Nos Quitan El Obstáculo No Puedes Salir Adelante También Dice Que Que Te Estás Poniendo Reverde Demasiada Demasiado Reverde Para Mi Gusto Oeste Va Girando Algo Bueno Para Ti Nuevos Giros De Suerte Buenos Giros De Inicio Pero Parece Que Ya Tu Pareja O No Te Quiere A Como Antes O Tú No Quieres A Esa Persona Como Antes No Te Sientes Igual Aquí Sale Un Obstáculo Bien Grande Para Ti Y Sale Acá La Puerta Abierta Quiere Decir Que Ustedes Van A Resolver Eso Del Obstáculo Y La Puerta Se Te Va A Abrir Si Tengas Confianza En Ti Mismo O En Ti Misma También Es Posible Que Hay Habido Un Alejamiento Con Alguien Oeste Pero Dice Que Tienes Que Controlarte Tu Impulso También Dice Que Vas A Tener Que Escoger Entre Dos Personas También Hay Dos Personas Alrededor Tuyo Que Son Dos Serpientes Super Malas Quieren Que Tú Te Caigas Que No Te Levantes También Dice Que Tu Reputación La Están Poniendo Por El Piso Y También Hay Competencia Contigo Dice Que Alguien Que Te Abraza Y Todo Es Tu Peor Enemigo Hay Que Horror También Dice Que Hay Máscaras En Tu Vida También Dice Que Hay Ambición Dice Que La Gente Están Así Porque Caigas Porque Caigas Porque No Levantes Porque No Levantes Cabeza Y Te Van A Tener Que Adaptar Porque Posiblemente Si Levantes La Cabeza Claro Que Si Bueno Besos Para Todos Hasta La Semana Que Viene Y Cuídense Mucho Dios Lo Bendiga